Mira, lleva las medias de pelo No es romano, no, es de pirato No sé si es la Barbie abandonada o la Barbie divorciada Y el mexicano es chiquitín Y el pelo, mira, el perrebro Sí, el pelo, sí Sí, es natural el pelo Sí, como la vida misma, mira lo más yo Mira, pásamelo a mí Bueno, señores y señores, con todos ustedes Nuestro equipo de animación con su jefa, María Venga, hace 40 aplausos para toda la energía y marcha del equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero atención, fin y vecino, recuerden que también tenemos animación para todos los adultos. Prepárense porque estaremos en la piscina, en el rey de Uwe, una lavar y encendando que lo pasen muy bien. Fiesta, setenta y ochenta, noche pirata. Bueno, prepárense porque todo es mi maje, le mando la rey. Papá, yo me subo a guardar, ya va. De champaña, todo lo malo ha hecho a bailar. De champaña, todo lo malo ha hecho a bailar. De champaña, todo lo malo ha hecho a bailar. De champaña, todo lo malo ha hecho a bailar. ¡Y vamos por arriba a la compañía! ¡Vamos todos juntos! ¡Vemos! ¡Sube la mano pa' arriba! ¡Dale el mavo agua! ¡Dale pa' un lado! ¡Para el otro lado! ¡Sube la mano pa' arriba! Prepárense porque tenemos un placer de baile en nuestra piscina. ¡Para el otro lado! ¡Sube la mano pa' arriba ¡Una la mano pa' arriba! ¡Para el otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para el otro lado! y 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